Creo que son ángeles que te arrullan por la noche Te cortas y te esperas y te vuelves a despertar Creo que la lluvia solo cae para aliviar tu ser Chocas con mi piel y te desprende la soledad Misteriosa humanidad Misteriosa humanidad Creo que las flores abrirán si la tristeza quiere robar Cuando toma tu ventana y te va a llorar Creo que los males se convierten en agua del mar Y en tu cara te permite que comprendas La profundidad Misteriosa humanidad Misteriosa humanidad Misteriosa humanidad Misteriosa humanidad Misteriosa humanidad Gracias.